¡Hey! Muy buenas, soy Axel de Zococity.es y hoy vengo a hablaros de cancelación de ruido. Últimamente están muy de moda los auriculares con cancelación de ruido y este es un término con el que sobre todo estarán familiarizados aquellos que viajan mucho. Hace un tiempo os hice el análisis de los Bose QC35, lo vais a tener en la descripción, y hoy vengo a presentaros un nuevo modelo que es el Sennheiser PXC550. Con esto voy a intentar ayudaros, habiendo probado ambos modelos, a saber cuál elegir. El Sennheiser PXC550 es el último modelo de la marca Sennheiser y el más avanzado que tienen en cancelación de ruido. Se siente muy premium en la mano, me gusta la diadema que es de piel y muy suave y además es muy agradable al tacto. Las extensiones en las copas están hechas de metal, lo cual nos va a dar mayor seguridad de cara a su traabilidad, aunque es un poco sorprendente, que tiene unas partes que son plasticosas, están hechas en un material de plástico y bueno, como os digo, puede dar cierta sensación de que no vayan a durar tanto. De todas formas, al someterlos a un test de estrés, podemos ver cómo se pueden doblar perfectamente, ¿vale? Y en principio no tienen ningún problema. De todas formas, no os recomiendo realizar este tipo de usos porque si bien lo va a durar y esto nos puede dar la confianza de que no se nos van a estropear, la diadema va perdiendo un poco su forma y luego para volver a la forma anterior vamos a tener que hacerlo a conciencia hasta que tengamos de nuevo la diadema en su posición natural. Con el Sennheiser PXC550 las copas se pueden plegar. Esto nos va a ayudar a que tengamos un auricular mucho más compacto y facilita la transportabilidad. Aparte de ser plegables, las copas cuando tenemos el auricular extendido también giran sobre sí mismas y es aquí donde Sennheiser ha empleado una tecnología que lo identifica sobre los demás modelos del mercado. ¿En qué consiste esa nueva tecnología que ha puesto Sennheiser en el PXC550? Básicamente cuando tenemos el auricular con esta forma está apagado y para encenderlo no tenemos más que girar las copas, ya lo tenemos en funcionamiento y listo para ponernoslo en la cabeza. Esto tiene una ventaja y tiene inconvenientes también. El inconveniente principal es que se nos puede olvidar el hecho de que para apagarlo tenemos que guardarlo así y por supuesto si se nos olvida se nos va a gastar la batería y cuando volvamos a utilizarlo vamos a tener menos batería. Ahora bien, personalmente a mí me parece una mejora a pesar de que haya bastantes usuarios que no les gusta. Me parece una mejora porque al fin y al cabo cualquier mejora tecnológica es bienvenida y hay que decir que esto facilita su uso. No tenemos más que tener auricular así, girarlo y ya lo tenemos sincronizado con nuestro dispositivo, sea un smartphone o un ordenador o similares. Y ya a partir de ahí a escuchar nuestra música. Esta no es la única innovación que ha hecho Sennheiser. En este caso prácticamente toda la función del auricular se encuentra en la copa derecha y es que la copa derecha le han introducido funciones táctiles. Como podéis ver en la copa derecha he dejado la pegatina con un resumen de las funciones táctiles y hay que decir que responde perfectamente a cualquier movimiento realizado. Si lo movemos hacia adelante, pasará de canción. Si lo movemos hacia la izquierda o hacia atrás, lo que va a hacer es volver a la canción anterior. Hacia arriba y hacia abajo, cambia de volumen y con una única pulsación lo que hace es de play y pausa. Aparte, también tiene otras funcionalidades que ayudan a mejorar la experiencia que vamos a tener con el PXC. Si le hacemos dos clics, va a tener una función en la que activa un micrófono externo. Este micrófono externo es realmente ideal porque lo que hace es que mientras nosotros estamos escuchando música, por ejemplo, si vamos por la calle y queremos escuchar a una persona o bien ver qué ocurre a nuestro alrededor, no tenemos más que hacer una doble pulsación y lo que hará será poner la música en pausa y activar un micrófono que nos va a permitir escuchar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Otra de las innovaciones del Sennheiser PXC 550 se llama Smart Pause. ¿En qué consiste? Básicamente nosotros tenemos puestos los auriculares y en muchas ocasiones también sucede que queremos escuchar lo de nuestro alrededor. Por eso tenemos la opción de la doble pulsación y luego tenemos otra que es más sencilla todavía, que simplemente tenemos que elevar un auricular e inmediatamente se va a poner en pausa. Puede ser ya sea con el lado derecho, con el izquierdo o incluso con los dos. Podemos quitarnos los cascos del todo, la música se va a pausar automáticamente y luego cuando nos los volvamos a poner se va a volver a reproducir automáticamente. Eso sí, esta opción del Smart Pause vais a tener que activarla en la app de Sennheiser porque por defecto viene desactivada. El auricular es compatible con NFC, todo lo que tenemos que hacer es coger nuestro smartphone, pegarlo junto a la copa izquierda que es donde se sincroniza y esto nos va a facilitar el hecho de su uso con cualquier dispositivo. Ya sabéis que esto es mucho más fácil que la sincronización por Bluetooth. Si bien casi todo el funcionamiento del PXC viene gracias al panel táctil que tenemos en el auricular derecho, sí que tiene unos pocos botones. En el auricular derecho, justo detrás de los brazos del auricular, tenemos un icono para activar y desactivar el Bluetooth. Por otro lado, en la parte inferior tenemos lo que se llama cancelación de ruido activa de tipo híbrido, que es que tiene diferentes medidores y del cual hablaré después cuando hablemos del sonido. También tenemos un botón para elegir los distintos perfiles de sonido, ya sea música, películas, podcasts. Tenemos la conexión micro USB para cargar el auricular y por último tenemos una conexión jack de 2,5 milímetros. A todo esto tengo que decir que los botones son bastante confusos. Cuando llevo puesto el auricular, lo que ocurre es que como no tienen un relieve que sea bastante claro, para empezar va a ser difícil identificar dónde están. Pero es que luego, una vez identificados, es bastante difícil saber cuál es el de la cancelación de ruido, para ponerle el nivel, y cuál es el del perfil del sonido. Entonces esta es una de las cosas a tener en cuenta, que va a ser una pequeña molestia al utilizar el auricular. El Sennacer PXC 550 son 230 gramos de peso aproximadamente. Se le podría considerar que es ligero. Aparte, a la hora de utilizarlo es cómodo y no fatigan cuando se están utilizando durante bastante tiempo. Ahora bien, hay que decir que un poco de calor sí que dan. No es excesivo, pero después de varias horas utilizándolo sí que podemos notar un poco de sudor. Trae una caja de transporte con un compartimento para cables y adaptadores. También tenemos un cable de 2,5 milímetros, un cable USB para cargarlo, un adaptador de 6,3 milímetros y por supuesto un adaptador de aviones, el cual va a ser probablemente uno de los mayores usos que vamos a darle. Como habíamos comentado antes, entre las innovaciones del Sennacer PXC 550 está lo que denominamos un sistema de cancelación de ruido activa de forma híbrida. Este Sennacer le ha puesto un nombre que se llama Noise Guard, que consiste en que nosotros podemos elegir el nivel de cancelación de ruido que queramos. Podemos elegir entre máxima cancelación de ruido, un 50% que además se adapta al ambiente, o directamente desactivarla, lo cual es perfecto porque en muchas ocasiones no vamos a querer utilizar la cancelación de ruido, con lo cual vamos a ahorrar batería mientras escuchamos música. Para aquellos que no estén familiarizados con el término cancelación de ruido, básicamente lo que hace es bloquear todos los sonidos que tenemos en nuestro ambiente. Ahora bien, tampoco es que bloquee absolutamente todos los sonidos. Los sonidos que va a bloquear son aquellos que son muy previsibles, por ejemplo el motor de un avión, un tren, el tráfico de los coches... Ayer mismo los estuve utilizando mientras iba por la calle y los estaba probando y realmente es sorprendente como un autobús puede pasar directamente a tu lado y no oyes absolutamente nada. Ahora bien, sí que hay sonidos que pase lo que pase siempre vamos a escuchar, como por ejemplo el tintineo de unas llaves, eso no se puede evitar. Pero en cualquier caso el nivel de mejora que proporciona la cancelación de ruido es notable y nos va a permitir también que sea mejor para nuestra salud auditiva, ya que a un nivel inferior de volumen vamos a escuchar perfectamente la música. Aparte, esto es muy útil para todos aquellos que viajen, por ejemplo en un avión, el ruido de los motores o los llantos de un bebé o la gente... En general no se escucha absolutamente nada y no solo nos va a servir para escuchar música, sino que incluso podríamos utilizarlos para dormir. Es decir, la sensación que se obtiene cuando uno activa la cancelación de ruido, por un lado es esa de que no se oye absolutamente nada a nuestro alrededor, pero también se percibe como nuestros oídos se entumecen. En este caso el PXC 550 prácticamente no entumece nada comparado al Bosch QC35, el cual cuando nos lo ponemos sí que notamos una sensación como la de cuando estamos en la cabina de un avión despresurizada. Ahora bien, también hay que decir que el Bosch QC35 va a bloquear más sonidos que el PXC 550. Con esto yo deduzco que hay cierta correlación entre el nivel de cancelación y el entumecimiento de los oídos. Y sobre todo de las cosas más importantes, la calidad del sonido. El sonido del Sennheiser PXC 550 es un sonido directo y agradable. Los graves son definidos y con pegada, aunque no llegan a ser el modelo ideal para alguien que sea un basset. Para todos aquellos que quieran graves, yo recomendaría directamente el Bosch QC35 o quizás incluso el Sennheiser Momentum 2. Las notas más altas son brillantes y probablemente sea la frecuencia más enfatizada en este auricular. Esto va a gustar especialmente a todos aquellos que escuchen música instrumental, pianos, timbales, támbores y similar tipo de instrumentos y estilos musicales como podrían ser pop, rock y demás. Un usuario medio y estándar va a disfrutar del perfil de sonido que tiene el PXC 550. Ahora bien, a todos aquellos que sean analíticos, que les guste ver la fidelidad de la música, probablemente vayan a notar que es un sonido que no es natural debido a que las frecuencias agudas destacan un poco por encima de las demás. Para ser auriculares de cancelación de ruido, la escena es buena. Se puede percibir perfectamente de dónde vienen los sonidos y de forma muy nítida y destacable. Si tuviéramos cualquier problema con temas de sonido, igualmente siempre podemos ecualizarlos gracias a la aplicación de Xenacer que podréis descargaros tanto para iOS como para Android. Así podréis ajustar la ecualización a vuestro gusto, guardar los perfiles y luego cuando escucháis música no tenéis más que activarlo y a disfrutar. Y aquí viene el punto final de este análisis. ¿Cuál vale más la pena? ¿El Bosch QC35 o el Xenacer PXC 550? El PXC 550 nos va a costar más. Lo encontraremos por alrededor de 400€ en el mercado. Por contra, el Bosch QC35 en sitios como Amazon se puede encontrar por 300€. El hecho de que el precio sea más elevado se ve compensado con el hecho también de que la música tiene un nivel de sonido de mayor calidad. El Xenacer PXC 550 en líneas generales me parece un producto que está más avanzado tecnológicamente. Tenemos el encendido automático girando las copas, tenemos el panel táctil que es muy sencillo de utilizar y sobre todo tenemos la facilidad de poder activar o desactivar la cancelación de ruido de acuerdo a nuestras necesidades. Por otro lado, la cancelación de ruido del Bosch QC35 tiene varios decibelios más, con lo cual el bloqueo de los sonidos es superior. También tiene un diseño más cómodo, tanto gracias a su piel de alcántara como el hecho de que la diadema tiene un mayor acolchado. Por último, la otra ventaja del Bosch QC35 es el precio, que son casi 100€ menos que el Xenacer PXC 550. Con esto ya hemos analizado lo que serían el Xenacer PXC 550 y comparado con el Bosch QC35, la elección es vuestra. Ya sabéis que si queréis podéis venir a nuestra tienda en Valencia a probarlos y por favor, si estáis interesados en estos auriculares, hacedlo en Zococity.es, no en Amazon, que no se han currado este vídeo y no dan ese servicio que os damos nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!